coronavirus y nuestra confianza la biblia nos dice espera en jehová y haz bien vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado pon a sí mismo tu delicia en jehová y él te dará las peticiones de tu corazón encomienda jehová tu camino y espera en él y él hará y exigirá tu justicia como la luz y tus derechos como el medio de día calla jehová y espera en él ahora cuando leemos estos versículos llegamos a encontrar que este salmo se lee como un poema también aprendemos que este salmo que no está dirigido a dios sino al hombre con un propósito específico es un encargo para el hombre recordar las promesas de dios es un salmo para llevar al hombre de regreso a los principios de la palabra de dios que es donde podemos tener descanso para nuestras almas ciertamente hoy el descanso es lo que busca el mundo hoy podemos decir con seguridad que las muchas palabras proféticas de jesucristo se están desarrollando en nuestra generación jesús dijo acerca de nuestros días y oiréis guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca más aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas principios de dolores mateo 24 6 al 8 el mundo de hoy es muy diferente al de hace unos meses una pestilencia sacudido al mundo y a muchas naciones hoy esta pestilencia ha causado que muchas economías nacionales sufran financieramente como nunca antes estos efectos en el mundo han afectado no sólo a las naciones sino también a las personas que se encuentran en estos países esta pestilencia a la que nos enfrentamos hoy se conoce como corona virus parece que esta pestilencia ha provocado que muchos incluso aquellos que afirman que jesucristo es su salvador busquen otro salvador para encontrar descanso para sus almas ahora hoy en día muchos esperan una vacuna que los proteja de esta pestilencia demasiados parecen pegados a sus teléfonos viendo y leyendo las noticias en búsqueda de señales de esperanza más yo le digo a la iglesia de dios a nuestra membresía en todo el mundo y a nuestros amigos de la iglesia en quién está tu confianza la biblia nos dice bendito el varón que se fija en jehová y cuya confianza es jehová porque él será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ser fruto ahora jenemías nos habla hoy aquí y señala muy claramente el hecho de que debemos confiar en el señor y no en el hombre nuestra esperanza está bien puesta en el señor y en medio de esta pestilencia ahí debería de estar ahora la iglesia de dios es un árbol es ese árbol plantado junto a las aguas ese río de agua viva nos traerá esperanza que venga el calor del sol y mientras otros mueren de sede espiritual iremos y sacaremos agua de ese río vivo esa agua es la palabra de dios las promesas de dios para sus hijos y su iglesia su esposa en estas horas finales ahora jenemías continúa diciendo y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ser fruto la palabra de dios nos dice que debemos continuar confiando en dios incluso en esta sequía espiritual porque nuestra agua para la vida viene del señor esa agua como dice el escritor nos ayuda a seguir dando fruto y no impedirá que este árbol crezca y se mantenga viva ahora la iglesia de dios ha sido plantada junto a ríos de agua viva es por eso que continuaremos diciendo como los reformadores de ante año dijeron sola escritura y qué significa sólo escritura significa solamente las escrituras ahora no importa qué pestilencia pueda venir en nuestro camino ya sea física o espiritual nosotros como la iglesia de dios continuaremos extrayendo de ese río de agua viva nuestra confianza seguirá estando en cristo y su palabra nuestra confianza no estará en los números en las finanzas de la iglesia en las tradiciones establecidas por los hombres en nuestra historia sino que se basará únicamente en las escrituras